Tú eres la luz que brilló en las tinieblas Abrió mis ojos, pude ver Mi corazón adora tu hermosura Mi esperanza de vida eres tú Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que eres finos Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Tú eres el Rey, grandemente exaltado Que Dios soy por siempre Señor El mundo que creaste humilde viniste Pobre te hiciste por amor Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que eres finos Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Nunca sabré cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que eres finos Solo tú eres grande, solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que eres finos Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que eres finos Vine a decir que eres finos ... yn eres asombroso para mí Aza un oso en la gloria Digo el rado... Vine a adorarte Vine a apostarme, vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Ahora levantas tus manos y ahí estás, Señor tú eres grande ¿Quién es el hombre que tuvo poder, andar sobre el mar? ¿Quién es el que puede ser, el mar callar? En el momento que late el cristal, te quiera hundir Él viene con toda autoridad y manda calma ¿Quién es el hombre que tuvo poder, de hacer a Israel? Caminar por entre las alas del Mar Rojo Es un camino en medio del mar, para el pueblo de Israel pasar Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar El himno de victoria Cuando no estés frente al mar, y lo tengas que atravesar Llamas de hombre con fe, solo él abre el mar Hermano no tengas temor, si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a endonar El himno de victoria Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a ese hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Y el Mahñá Del otro lado cantó Y cuando no estés frente al mar, y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe, solo él abre el mar Hermano no tengas temor, si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a entonar el himno de victoria Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando el deber, llama siempre a ese hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos, que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo Tu fidelidad es grande Tu fidelidad Incomparable es Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú ambas Nadie como tú, bendito Dios, gracias a tu fidelidad. Quiero decirte una vez más, Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad, incomparable es el Señor. Nadie como tú, bendito Dios, gracias a tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad, incomparable es el Señor. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Oh, díselo otra vez al Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad, incomparable es el Señor. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad, incomparable es el Señor. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. No hay nadie como tú, bendito Dios. Oh, díselo una vez más. Tu fidelidad. Tu fidelidad, hasta aquí. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Señor, su presencia está en este lugar, este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Señor, reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Señor, al estar en la presencia de tu divinidad, y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad, te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor, y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad, te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré, mostrado ante ti, mi corazón, te adoro a Dios. Y siempre quiero estar, para adorar y contemplar tu santidad, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad, y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad, mi espíritu se alegra en tu majestad, te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor, y compruebo la pureza, en tu majestad, mi espíritu se alegra en tu majestad, te adoro a ti, oh, te adoro a ti. Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré, mostrado ante ti, mi corazón, te adoro a Dios. Y siempre quiero estar, para adorar y contemplar tu santidad, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré, mostrado ante ti, mi corazón, te adoro a Dios. Y siempre quiero estar, para adorar y contemplar tu santidad, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Avívanos, te adoro a ti, Señor, 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 te adoro a ti. Ante tu gloria y majestad Sabemos que estás Para darnos libertad Entrórate en nuestra adoración Asombroso eres Señor Con tu presencia llenando Espíritu, aviva a Dios Te anhelamos, Dios Espíritu, aviva a Dios Te anhelamos, Dios Espíritu, aviva a Dios Te anhelamos, Dios Te anhelamos, Señor Acércate, muévete, Señor Que se abra el cielo Muévete, Señor Venga aquí tu reino Oh, gran Dios Que se abra el cielo Muévete, Señor Venga aquí tu reino Oh, gran Dios Que se abra el cielo Muévete, Señor Venga aquí tu reino Tu reino se mueve aquí Oh, gran Dios Que se abra el cielo Muévete, Señor Venga aquí tu reino Oh, gran Dios Que se abra el cielo Oh, gran Dios Oh, gran Dios No hay cielo cerrado No hay cielo cerrado Se abre Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh, gran Dios Oh, gran Dios Clava Puerto Rico Clava Puerto Rico Cielo cerrado Cielo cerrado se abre Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh, gran Dios Oh, gran Dios Muévete, Señor No hay cielo cerrado Se abre Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh, gran Dios Oh, gran Dios No hay cielo cerrado Se abre Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh, gran Dios Oh, gran Dios Oh, gran Dios No hay cielo cerrado Se abre Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh, gran Dios Oh, gran Dios Oh, gran Dios Oh, gran Dios Yeah ¡Levanta tu calor! ¡Lama crema! ¡Levanta tu calor! ¡Levanta tu calor! ¡Lama crema! 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 ¡Lama crema! ¡Levanta tu calor! ¡Lama crema! ¡Levanta tu calor! ¡Lama crema! 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 Vence mis tinieblas con tu luz Sé mi fuerza, sé mi fuerza Oh, oh Jesús Encuéntrame escondite, encuéntrame escondite Alcánzame si huyo, oh Señor Inúndame con tu amor Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh, ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh, ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh, ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Me amas como padre Como un hermano Y como un león Feroz Como nadie Con fuerza me buscas Para abrazarme Me devuelves Me devuelves En tu amor Oh, ven Señor Oh, ven Señor Oh, ven Señor Ven como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh, ven Señor Ven como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Tu me amas como padre Como un hermano Como un hermano Como un hermano Y como un león Feroz Como nadie Con fuerza me buscas Para abrazarme Para abrazarme Me devuelves En tu amor Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh, ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh, ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria 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 Desatamos tu gloria Desatamos tu gloria Derrama 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 tu gloria En el nombre de Jesús Tengo todo Eres todo lo que necesito Tú me llevas Al lugar donde encontré Descanso Renuevas mis fuerzas Tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas Tú guías mis pasos Tu amor inagotable Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa Para siempre En tus brazos Cada miedo y temor Se apaga Tú me enseñas A confiar Cuando mi fe Desmayará Renuevas mis fuerzas Tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas Tú guías mis pasos Tu amor inagotable Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa Para siempre Tu amor inagotable Tacos Tu bendadme Tu��ra te persigue En tu mesa me diste un lugar En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa Para siempre Aunque pase por el valle De la sombra y muerte Ya no tengo Yo confío Tú estás conmigo Y si caigo O me pierdo No me saldí Es carne Me olvidas Y me encuentras Y nunca te rindes Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa Para siempre Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa Para siempre Si pudiera contar tus bondades Los números se acabarían Los libros no abastecerían Y si hubiera suficientes días Agradecer tus maravillas La eternidad no alcanzaría Y aún el cielo Y aún el cielo es más así Que te amaba Que te amo Con visión Y te amo Con cedón Y te amo más Que a mi misma vida No tengo otra razón Para existir Señor Tú eres mi pasión Eres mi pasión Mi corazón es tuyo Mis sentimientos tuyos Tú eres mi pasión Eres mi pasión Los inviernos ya no son tan fríos Porque ahora estás conmigo Ya te encontré lo más querido Y aunque no sé qué habrá mañana Mi corazón tiene la calma Pues eres toda mi esperanza Y aún el cielo es más así Cuando estoy junto a ti No me quiero separar Te quiero en mí Te amo por completo Te amo Dios eterno Te amo más que a mi misma vida Te amo con visión Te amo con fridón Te amo más que a mi misma vida Te amo después de mí Te amo Dios eterno Que te amo más que a mí misma viva Y yo te amo con opción Que te amo con favor Que te amo más que a mí misma viva Yo no tengo otra razón Para existir, Señor Tú eres mi pasión, eres mi pasión Mi corazón es tuyo Mis sentimientos tuyos Tú eres mi pasión, eres mi pasión Tú eres mi pasión, eres mi pasión Piensa bien en lo que has logrado antes de fallar en decidir Mira bien porque todo en un momento se te puede destruir Cuando un árbol toca suelo Se le hará difícil seguir Y lo que ha tomado tiempo Oh, si no, tal vez No vuelva a ser igual, no sé Si no, por eso antes de caer Cierra la puerta que ya se va a hallar Como la bautiza abierta Cierra la puerta a tu debilidad Y diré con su puerta Cierra la puerta que ya se va a hallar Como la bautiza abierta Cierra la puerta a tu debilidad Y diré con su puerta Piensa bien, si a la luz saliera todo tu trayecto llegaría su fin Cuida bien, el tesoro tan valioso de tus manos se podría escurrir Cuando un árbol toca suelo se le hará difícil seguir Y lo que ha tomado tiempo Oh, si no, tal vez no vuelva a ser igual, no sé, si no, no pienso antes de caer Cierra la puerta que te hace fallar, no la de ti se abierta Cierra la puerta a tu debilidad y dile no soporta Cierra la puerta que te hace fallar, no la de ti se abierta Cierra la puerta a tu debilidad y dile no soporta Oye árbol, es tiempo que tus raíces profundicen, porque si te lleva el viento puedes dejar cicatrices Muy marcadas y acabar con todo aquello que tú sueñas, no es bueno jugar con fuego, te conviertes en la leña, basta Cierra la puerta a ese mal que te consume, es veneno, aunque su fragancia te huela a perfume No lo hagas, no dejes que te lleve la marea, una mala decisión y sufres lo que te rodea Todo lo logrado, todo lo alcanzado y anhelado, una vida entera de edificación Toda una familia, todo un plan trazado, mucho tiempo de esfuerzo y mucha dedicación No será, o tal vez, no vuelva a ser igual, no sé, será, por eso antes de caer Cierra la puerta que te hace fallar, no la de ti se abierta Cierra la puerta a tu debilidad y dile no soporta Cierra la puerta que te hace fallar, no la de ti se abierta Cierra la puerta a tu debilidad y dile no soporta Cierra la puerta a tu debilidad y dile no soporta Cierra la puerta a tu debilidad y dile no soporta Quien yo puedo ayudar, recordándome del pacto, que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia, honrando su amistad. Y Siba le respondió, ah, existe uno mi señor, que habita en Lodeba, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad, y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, señor, lugar o de pavor. David pregunta Siba, háblame más de este hombre, por favor ya dígame su nombre. Señor, se llama Bebibocet, mas él no puede andar, es inválido señor, no se puede ni arrastrar. Manda llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar, y le amé Pibocet, y el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos, le dijo estas palabras. Lo que era tuyo, te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl, ya no te era más aquel, a quien nadie le daba valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, una diosa lo deba, vas a dar, tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar, el rey te mandó a llamar. Lo que era tuyo, yo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl, ya no te era más aquel, a quien nadie le daba valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, una diosa lo deba, vas a dar, tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar, escucha bien lo que te di, el rey te mandó a llamar. Todo lo que el enemigo te robó hoy, el color devuelve el ciento por uno. El rey te mandó a llamar. Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré. No temeré, en la prueba cantaré, ahora en la oscuridad te alabaré. Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré. Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré. Dios de maravillad, Dios de poder y autoridad. Creo en ti, creo en ti, creo en tu fidelidad. Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré. Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré. Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Dios de maravillad, Dios de poder y autoridad. Creo en ti, creo en tu fidelidad. Tu amor no me falla, tu amor nunca cambia. Eres fiel y fiel siempre serás. Tu amor no me falla, tu amor nunca cambia. Eres fiel y fiel siempre serás. Dios de maravillad, Dios de poder y autoridad. Creo en ti, creo en ti, creo en tu fidelidad. Creo en ti, creo en tu fidelidad. Dios de maravillad, Dios de poder y autoridad. Creo en ti, creo en ti, creo en tu fidelidad. Tu amor no me falla, tu amor nunca cambia. Eres fiel y fiel siempre serás. Tu amor no me falla, tu amor nunca cambia. Eres fiel y fiel siempre serás. Dios siempre serás. Dios de maravillad, Dios de poder y autoridad. Creo en ti, creo en ti, creo en tu fidelidad. Dios de maravillad, Dios de poder y autoridad. Creo en ti, creo en ti, creo en tu fidelidad. Dios de maravillad, Dios de poder y autoridad. Dios de maravillad, Dios de maravillad, Dios de poder y autoridad. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, creo en ti. Tu fidelidad, tu amor no me falla, tu amor. No me falla, tu amor nunca cambia. Eres fiel y fiel siempre serás Declaralo una vez más tu amor Tu amor no me falla Tu amor nunca cambia Eres fiel y fiel siempre serás Dios de maravillas, Dios de maravillas Dios de poder y autoridad Creer en ti, creer en tu vida Creer en ti, creer en tu vida Viendo el cielo azul Esta realidad me comienza a hablar de ti Las aves muy temprano cantan tu canción El césped del camino es un poema de tu indeleble voz Que formó mi alrededor Puedo sentirte cerca En risa y en dolor Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo Dejar respirar con las estrellas Me abras y cada día Siento que me muestras tu bondad Mirando al horizonte desde donde estoy Se pierde entre las nubes mi imaginación Y una suave voz Que comienza a hablar de ti Las hojas van cayendo a mi alrededor Se queda en el pasado lo que me dolió Y hoy puedo entender Que me cuidas con amor Puedo sentirte cerca En risa y en dolor Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo de cada respirar Mirar con las estrellas Me abras y cada día Siento que me muestras tu bondad Puedo sentirte cerca En risa y en dolor Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo de cada respirar Con las estrellas Me hablas y cada día Siento que me muestras tu bondad Y cada día Cada día Y cada día Tú me muestras tu bondad Quebrantado fuiste oh Jesús Por mi rebelión Resucitaste y hoy puedo vivir Y de nuevo nacer Cuanto amaste al mundo Dios Cuanto te quiero agradecer Gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre exaltaré Venciste el mundo pecado Con tu gran amor Gloria, gloria en lo alto Ahora el Padre Te ha exaltado al más alto lugar Gloria, gloria en lo alto Cuanto amaste al mundo Dios Gloria, gloria en lo alto Y gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre exaltaré Venciste el mundo pecado Oh gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Rey Oh gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre exaltaré Escaltaré Tu eres digno Exalto Oh cordero Oh Digno Solo Tú eres digno Solo Tú eres digno Solo Tú eres digno Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios Digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios Digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios Gloria, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre saltaré Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Gloria, gloria en lo alto, gloria y honra, tu nombre por siempre saltaré Me envuelves hoy con una canción Melodía de tu amor Cantas libertad en mi adversidad Hasta que huya el temor Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Desde el vientre fui Escogido en ti Me llamó el amor De nuevo nací De nuevo nací Recibido en ti Tu sangre en mi Fluyó Fluyó Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Estoy rodeado Por los brazos del Padre Estoy rodeado Por canciones de libertad Fuimos liberados De altaduras De altaduras Somos los hijos y las hijas Cantaremos libres Oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Anís del mar para que no camines Tu amor ahogó todo el temor Me rescataste y hoy yo cantaré Yo soy mi hijo de Dios Oh, 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 oh Anís del mar para que no camines Tu amor ahogó todo el temor Me rescataste y hoy yo cantaré Yo soy hijo de Dios Por Tu gracia Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Yo solo sé que yo soy su hijo Y Él es mi padre y mi padre me ama Yo solo sé que yo soy su hijo Y Él es mi padre y mi padre me ama Yo solo sé que yo soy su hijo Y Él es mi padre y mi padre me ama Yo solo sé que yo soy su hijo Y Él es mi padre y mi padre me ama Yo solo sé que yo soy su hijo Y Él es mi padre y mi padre me ama Me ama Me ama Me ama Me ama Me ama A mi ser mar para que no camine Tu amor ha roto del temor Me rescatas de mucho cantar Yo soy hijo de Dios por tu gracia Yo soy hijo de Dios 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 Yo soy hijo de Dios